No tengo presupuesto para poder comprarme una cámara o un equipo muy caro. Solo tengo mi celular. ¿Voy a empezar a grabar? Déjame te explico. Sí, sí vamos a empezar a grabar. Y la manera más sencilla de poder hacer vlog es con tu celular. No importa que al inicio, porque cuando estamos empezando en esto, de verdad se los digo, yo inicié en esta carrera con muy poco presupuesto. Los que me conocen y los que han visto mis videos saben que yo iba mejorando. Vean mi primer video. Mi primer video tenía muy bajo presupuesto porque realmente no tenía tanto equipo. Hoy en día, afortunadamente, me ha dejado ir creciendo poco a poco y ir comprando más equipo y mejorando la calidad. Pero ojo, esto no quiere decir que no voy a poder iniciar a grabar. Si tengo tantas ganas de grabar y de hacer y contar mi historia y no tengo presupuesto para adquirir tanto equipo, no te preocupes. Tu celular, no importa cuál sea, puedes utilizarlo como tu cámara principal. ¿Sabes qué es lo más importante de esto? Es que tú tienes que salir y que tu mente trate de transmitir lo que tú quieres darle al espectador. ¿A qué va esto? Sin importar que tu cámara sea muy sencilla, básica o que sea nada más la cámara de tu celular, lo más importante es lo que tú tienes que decir y quieres decir al espectador. La historia que queremos contar va a través del dolor famoso storytelling. Eso es más importante que la cámara les puedo decir. Si tú desarrollas y escribes bien tu guión, tu estructura, de esta narrativa de lo que quieres decir, créeme, la gente se va a meter a tus videos o va a entrar a ver tus videos por el simple hecho de que la trama es buena o el diálogo es bastante bueno. No necesariamente la calidad de imagen. Sí, claro, obviamente cuando vas mejorando y vas subiendo de nivel, da muchísimo profesionalismo y se ve mejor y todo. Pero que eso no sea algo que te detenga para empezar a grabar, porque siempre son las trabas que nosotros nos podemos. Yo me las puse. Ay, es que no tengo esto, es que no voy a grabar porque no he comprado el tal micrófono y es que veo y me compara tanto con los, pues sí, con los youtubers que ya están y que son muy famosos y que llevan años en esto y que su calidad de imagen no se ve como la mía o más bien que mi calidad de imagen no se ve como la de ellos y por eso me pongo freno sin las trabas. Créeme que eso es lo que menos te debería de interesar. Eso es algo que se va a ir adquiriendo poco a poco y que si tú narras bien tu historia, tu guión y que aunque utilices una cámara básica vas a ver cómo vas a empezar a tener interacción. Así que yo te recomiendo que mejor empieces a apretar el botón de la cámara que tengas para grabar. Grábate, grábate todo el tiempo, todo lo que puedas y súbelo. Eso te va a dar muchísimo más experiencia, te va a ayudar a que estés rompiendo todos tus miedos y todas esas barreras. El presionar el botón de grabar es la parte más compleja al inicio. Somos tan exigentes a veces y tan críticos de nosotros mismos por las comparativas que tenemos y que creemos que nos van a estar atacando todo el tiempo que no presenamos el botón de grabar. Olvídate de todos esos prejuicios de las demás personas. Si tú quieres crecer y quieres aprender en la fotografía, en el video y hacer vlog cuenta tu historia, cuéntala de la manera más sencilla o más simple pero con mucha inteligencia y astucia. Brother, yo soy Chuck Ross, espero que te haya gustado, suscríbete al canal, dale like y nos vemos la próxima semana.